Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebe Aen Y en esta ocasión estamos en este... Ay, ¿en qué estamos? Ay, sí, ya me acordé Estamos en una competencia de titán contra titán Ay, esto va a estar súper genial Y estamos en la competencia del titán ¿Sonic? ¿Qué es este que tengo yo? Ay, esto va a estar súper épico Contra el titán ¿Ese quién es? Contra el titán Sonic.exe Ay, esto se va a poder súper genial Espero que se divierta muchísimo Que dejen su like, se suscriban Y recuerden seguirme en Twitter Porque en Twitter voy a estar subiendo Voy a estar subiendo Varias cosas Y para que me sigan ahí Vamos a comenzar de inmediato Y tienen cinco segundos también para comentar ¿Qué titán es su favorito? Si el titán Sonic o el titán Sonic.exe Así que... Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y se acabó el tiempo Espero que hayan comentado que titán es su favorito Para que ya comencemos Así que... Vamos a comenzar con esto Y... Oh, un gigante Ya empezamos así Oh, genial Así que me dio... No me dio nada No... Oh, pociones Bueno, este tampoco me dio nada Porque había otro Lucky Block Vamos a tener cuidado Ay, pero ya no lo puedo abrir Oh, una máquina del tiempo Vamos a ver qué sucede con esta máquina del tiempo Oh, quiero volar ¡Quiero volar! ¡Oh! No, yo no quería volar de esa forma Bueno, a ver Ah, zanahorias Ah, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? ¿Es un libro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué es esto? Oh, no No quito esto ¡Oh! ¡Qué demonios! No, 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 no ¿Qué está pasando? No, no, no Oh Oh, puedo Puedo escribir ¿Cómo demonios? ¡No! Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Qué está pasando? Oh Vamos a ver Oh, ¿qué está pasando? Oh ¡Ay, no lo entiendo! ¡Wow! ¡Qué raro! Ese libro está muy medio extraño Bueno, ya tengo unas perlas de Lender ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué genial! Son como bloques de... Es como madera A ver Eh... Oh ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No! ¡Pero qué está pasando! ¡Demonios es todo esto! ¡Oye! Este libro es nuevo ¡Oh! ¡Qué madera tan genial! Pero bueno Ya voy a continuar Porque si no Nunca voy a acabar Voy a tomarme estas pociones Sin efectos Ventitud y veneno No, no quiero veneno ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahí viene Bob! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y demonios! ¡Aquí viene una espada! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Un arco! ¡Ay, ahí viene Bob por mí! ¡Oh! ¡Oh, me espanto ese gigante! ¡Conejo asesino! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Un aldano! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Yo no quiero este libro ¡Gedion, no! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡No quiero la armadura! ¡Demonios! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Antes no le hizo más daño A mi titán ¡Sí, sí! ¡Está ahí atrapado! Les voy a arrojar la poción De la abrada suerte ¡Está bien cochinadas, apestosas! ¡Ay, viene este chiquitín! Voy a agarrar ya las cosas Que están aquí Porque si no me van a destruir realmente ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, esto se está poniendo muy complicado! El aldeano, al parecer, ya se salvó ¡Me voy a salvar! ¡Me voy a rescatar! ¡No, aldeano! ¡Oh, qué demonios es ese pollo! ¡Oh! ¡Qué demonios con ese pollo raro! ¿Qué está pasando? ¿En qué mundo estoy? ¡Oye, no, ni me he metido! ¡Lucy, sí! ¡No, Lucy! ¡Toma! ¡Pum! ¡Oh! ¿Este por qué trae un pollo tan raro? ¡Vamos a ver, vamos a ver qué pasa! ¡Oh, demonios, 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 demonios! ¡Ya convirtieron a mi aldeano! ¡Ah! ¡Ya escuché que ya se convirtió a mi aldeano! ¡Ay, esto sí está poniendo más difícil! ¡Demonios, demonios! ¡No me ha salido nada bueno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Más slimes! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está un pico! ¡Y está este pico! ¡Oh, ya me caí! ¡Demonios! ¡No puedo creer esto! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Dame poderes! ¡Oh! ¡Dame poderes, cochinada! ¡Oh, no, mi aldeano está! ¡Oh! ¡Demonios, hicisto! ¿Qué fue eso? ¡Era como un fantasma! ¡Demonios! ¡Oh, y más slimes! ¡Están saliendo muchos slimes! ¡No! ¡Demonios, le pegué por error el slime! ¡Demonios, vamos, vamos, vamos! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está el aldeano? ¿Ya lo destruyeron? ¡No, no, 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 no! ¡No, todavía está aquí! ¡En algún lado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que destruirlos! ¡Demonios, no les puedo pejar a todos! ¿Pero qué está pasando? ¿Se convierten en fantasmas o no sé? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Hablas de murciélago cocinadas? ¿Qué demonios? ¿En qué mundo tan raro estoy ahora? A ver, necesito el diamante. Vamos, 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 vamos ¡Sálmelo, dámelo! ¿Ahí está el casco? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Tengo bastante miedo! Esto se está poniendo diferente Se está poniendo raro ¡Oh! ¡Oh! A ver este... ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es eso? ¡Ay, no, 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 no! Necesito ver qué me da este Vamos, me da el casco, me da el casco ¡Me lo voy a traer! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! A ver, a ver, a ver Me voy a poner este casco y voy a ver ¿Qué es esta cochinada? ¿Qué es esto? ¡Oh! Vamos a ver ¿Pero cómo funciona esto? Este slime está atorado ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! ¿Cómo funciona esto? No tengo la menor idea de qué hace esta cochinada A ver A ver, aquí hay cobblestone ¡Oh! No, 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 no Vamos, 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 vamos ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate cochinada! A ver A ver, aquí tengo un bloque de cobblestone Y luego ¿Cómo, cómo, demonios, hago esto? ¿Lo pongo aquí? ¡Oh, este me lo pongo acá, oh! ¡Qué demonios! ¡No, no, no! Tengo la menor idea de cómo funciona esa cosa ¡Ay, demonios! Ya se está acercando la hora de ir a pelear con él en punto exe Oye, esto va a estar complicado ¡Oh! ¡Por fin ya me dieron una espada! Vamos a ver ¡Oh! ¡Ponios! Bueno Me voy a arrojar todas las pociones Y voy a ir a pelear ya con él en punto exe ¡Es momento de que se dé la pelea! ¡Poporopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ahí está ahora sí cochinada hoy no mi pico es más rápido este es mucho más rápido y ver cochinada apestosa porquería vamos a pelear contra el punta exe toma 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 horrible pues sí 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 estás atrapado en la telaraña no 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 viene por mí vamos 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 dónde estás tú cochinada vamos 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 demonios demonios tengo que destruir su cochinada bueno no 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 tengo que destruir su porquería de titán uuuh tengo que destruir a sony tutaxe ay demonios me dolió vamos a ver vamos a ver tengo que destruir a en punto exe para que me deje en paz y poder destruir a su titán a gusto uuuh no 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 vete 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 vamos vamos destruyete es invencible ya 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 tengo que esconderme tengo que esconderme para que no me vea no si me dio demonios si me vio o no oh no lo sé creo que no no ya va para allá tengo tiempo suficiente para destruir a su titán apestoso vamos 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 otra y lo destruí ahora sí tengo el tiempo para ir detrás ya en punto exe ahí está vamos oh toma 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 dónde estás cochinada hoy es muy difícil darle ay 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 demonios 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 vamos a ver vamos a ver vamos a colocar esto aquí ahí está sí lo he logrado lo he logrado genial bueno pues he logrado otro videíto así y bueno espero que se hayan divertido muchísimo con este videíto ya con esta vez bien hasta la próxima a a a a a